En la revisión y análisis del trabajo realizado en el último año, en cada una de las dependencias estatales y ante la comparecencia de los secretarios ante el Congreso del Estado, el coordinador de los diputados del Movimiento Regeneración Nacional, Cristian Jan Esparza, señaló que habrán de ser firmes en los señalamientos y reconocimientos realizados. Estamos revisando el actuar de cada uno de ellos y vamos a ser firmes en nuestras posturas, siempre todo, como lo he comentado, teniendo los fundamentos legales para ello. Un ejemplo, el secretario de Salud ha hecho un buen trabajo en coordinación con el gobierno federal y los municipios. No tuvimos manera de comentar algo que no estuviera con fundamento, al contrario, reconocemos su labor, su coordinación. Así va a ser con cada uno de los secretarios. Los que hayan hecho un buen trabajo, seremos críticos no nada más de lo que se haya hecho mal, pero también seremos o diremos lo que se está haciendo bien y en coordinación con las diferentes autoridades. Si la respuesta que se nos da no va en el sentido o no aclara las dudas, entonces volvemos a cuestionar en la réplica. ¿Cuál será el ejercicio? Es un ejercicio democrático, creo que se está haciendo bien. El ciudadano lo va a valorar desde su trinchera también. Nosotros estamos haciendo lo propio. Digo, no tenemos la forma porque el ejercicio nada más te plantea dos preguntas por partido político, por grupo parlamentario y sus respectivas réplicas. Sin embargo, hay la posibilidad de que en el canal legislativo y en los diferentes medios de comunicación del Congreso se le hagan preguntas ciudadanas, que está obligado el secretario a contestarlas según el mismo ejercicio.